Hola, mi nombre es Víctor Ticona y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Petróleo, Gas y Energías. Y hoy quiero contarte mi experiencia en los nuevos laboratorios de la Torre Innovación. Ven, acompáñame. ¿Te imaginas aplicar la ciencia con tecnología para diseñar y planificar grandes proyectos en el rubro de los hidrocarburos y energías renovables? En Univalle lo hacemos. En la Torre Innovación contamos con laboratorio de destilación, laboratorio de energías alternativas, laboratorio de lubricantes y combustibles, además de complementar cada uno de ellos con el simulador HiSys. Gracias a las prácticas realizadas en los nuevos laboratorios, estaré preparado para trabajar y fortalecer el sector energético en nuestro país. Los nuevos ambientes de la Torre Innovación nos brindan comodidad y tecnología de vanguardia. En mi opinión, esta es la mejor universidad para estudiar Ingeniería en Petróleo, Gas y Energías. Elige bien Univalle para toda la vida.